¿Cuál es el animal más rápido de la selva? El guepardo. ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva? El mono. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? El elefante. Y si el elefante es el más fuerte de la selva, ¿por qué el león es el rey de la selva? Se supone que el rey de la selva debería ser el más fuerte, el más inteligente, el más rápido, el más ágil, el más alto, lo que tú quieras, pero no es así. El león tiene algo que no tiene los otros animales, y es que no conoce el miedo. Cuando el elefante ve un león, ve la muerte. Y cuando un león ve el elefante, ve un plato de comida.